Este es el primer mundo Venga Vamos al toad villaje Crash, crash, crash ¿Por qué te metes siempre en donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege Pronto veremos quién es más fuerte de los dos Pues creo que yo soy más fuerte A darles caña A darles caña A darles caña Me ha dado cuenta con la cabra ¡Durruta! 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 Pues toma vida gratis Uy, la rana esta, cuidado, eh ¡Suscríbete! Todas las cajas, lo que voy a intentar para, en los niveles más adelante es posible para B, pero en estos, los primeros tengo que conseguir y aún me tiene soy de 42, ¿no? Me llevaron más de la mitad de las cajas. Uy, pensaba que me podía ir por ahí. Ahora vamos a portar con las armas. ¡Fuera! No puedo ponerle espadachín. ¡Oy! ¡Qué distalito! Quedan dos cajas. Ahí están, las dos cajas que me faltan. Y me llevo el diamante este también. Mira, la primera pantalla ya, que es la más fácil de todas para hacer esto, pero bueno. Hemos conseguido las dos cositas. ¡Oh, yeah! ¿Qué pasa aquí? No es el mejor aquí, ¿eh? ¡Qué das, Bandicoot! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!